El senador federal republicano por Florida Marco Rubio envió el martes una sobria aunque enigmática advertencia a la policía secreta de Nicolás Maduro, el SEBIN, advirtiéndoles que Washington está al tanto de los planes que tienen para mañana y que, de llevarse a cabo, estos tendrían serias consecuencias. Funcionarios del Están a punto de cruzar la raya y desencadenar una respuesta que, créanme, no están preparados a enfrentar. Todavía tienen tiempo para evitarlo, agregó Rubio, una de las voces más influyentes en Washington en la política sobre Venezuela. ¿Qué es el régimen de Nicolás Maduro? Considerado como ilegítimo por gran parte de la comunidad internacional tras los comicios del año pasado donde fue declarado ganador. Las crecientes presiones sobre el régimen y expectativas de que las manifestaciones de protestas del 23 de enero sean masivas han estado incrementando el nerviosismo dentro de las filas del chavismo. Sonido de Nicolás Maduro ¡Gracias!